Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a esta su sección cultural el arte es largo en la vida en breve Yo soy Ricardo Tato y bueno el día de hoy quiero presentarles a su santidad el Papa Juan Pablo II Y además a sus amigos venidos de Laberno Pero también a Michelle Convalucier que es directora y productora artística de este proyecto Zombicinema Que también nos trae a Zibadán Rodríguez que es un escultor imperialista, autor de estas esculturas Y que viene a platicarnos acerca de este evento que se va a realizar este fin de semana Bienvenidos Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, pues de entrada Michelle, tú eres la productora, la directora, platícanos en qué consiste Zombicinema Claro que sí, este evento va a ser el 27 de octubre, este sábado En él las personas van a ir vestidas de zombies, la temática es 100% zombie Vamos a estar proyectando tres películas Un estoque de queda es una película guatemalteca Los infectados, una película mexicana Y la noche de los muertes vivientes de Romero que es el clásico de zombies Vamos a estar proyectando ocho cortometrajes Van a ver exhibiciones de Zibadán Que es un escultor hiperrealista que es parte del colectivo artístico que hace estas piezas Van a ver exhibiciones, instalaciones de Alonso Massa, de Hugo, de Sacre Van a ver performance en vivo Y pues vamos a estar, va a haber un picnic para que invitamos a la gente que lleven sus almohadas De hecho, porque el lugar es sin sillas, sin mesas La idea es que vayas, compres tu comida y te sientes a ver el espectáculo Ver la película como un picnic, ¿no? Zibadán, pues platícanos, ¿cómo aprendiste a hacer esas maravillosas esculturas? ¿Cuál es un poco de tu experiencia en esta escultura hiperrealista? Eso lo aprendí, ¿te podías decir que desde niño? Sí, empecé a modelar con plastilina, a jugar Poco a poco fui creando habilidades Este es el resultado de las figuras Y estuve checando unos días anteriormente que trabajaste en el Museo Ripley de la Ciudad de México Sí, en el Museo de Cera del DF Estuve ahí siete años y medio Aprendiendo también un poco de las técnicas Y esto es lo que se logra haciendo todo eso Y actualmente, ¿cómo es que nos visitas en Mérida? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí vivo, aquí radico, ya tengo tres años viviendo aquí Esperando una oportunidad Continúas haciendo todo esto, ¿no? Sí, sí ¿Algún contacto para la gente interesada en estas esculturas hiperrealistas? Sí, en Facebook, a Zibadán Rodríguez A Zibadán Rodríguez, ¿no? Michelle, ¿cómo te contactas con Zibadán para realizar pues esto? Por medio de un amigo, Sacre es un artista interdisciplinario, es diseñador gráfico y es gran amigo mío, gran amigo a Zibadán, por esa razón nos conocimos Y yo me enamoro de su trabajo, precisamente pues es una calidad que no es común ver por nuestras tierras calientes yucatecas Y empiezo a platicar con él y nace este proyecto del zombicinema y lo invito a participar, él nunca había expuesto en ningún lugar aquí en Mérida desde que llegó Y tiene un proyecto para hacer un museo con estas piezas, obviamente con gente de la localidad, un museo de, bueno esto no es cera, pero de este material aquí en Mérida Que es, viene a raíz de esto, del zombicinema, es la base O sea, Zibadán, esta es tu primera exposición en Yucatán Sí Con estas piezas, ¿no? Así es ¿Cuál es el material que utilizas para...? Se llama Dragon Skin, es un silicón especial que ocupan en Estados Unidos para animatrónicos Se me hizo fácil ocupar este material aquí en Mérida por el calor, más que nada, si fuera cera, imagínate cómo La cera no sobreviviría aquí, ¿no? ¿Y qué planes tienes entonces? ¿Hacer un museo de personajes de la localidad? Históricos, de fantasía, de la localidad Distintos temas, ¿no? Sí, deportistas, de todo un poco Oye, pues estás invitadísimo para cuando vayas concretando este proyecto a regresar aquí al estudio, ¿no? Muchas gracias Igual a lo mejor a José Luis Preciado le gustaría tener su gusto, ¿no? La verdad es que está en todas partes su cara Y bueno, hablando de zombicinema, ¿cuánto van a cobrar? ¿Cuál es la dinámica? Claro, tenemos una cuota de recuperación que es simbólica Son 20 pesos a los zombis y 50 pesos a los humanos ¿Por qué? Queremos que la gente vaya caracterizada de zombi precisamente para que se crea esta atmósfera del evento Y este, bueno, los 20 pesos, ¿por qué son simbólicos? Tú cuando llegas vestido de zombi, pagas tus 20 pesos y te van a dar una camiseta promocional Que es estas que tenemos puestas, o te van a dar un trago de cortesía O te van a dar unas gomitas en forma de ojos, de dedos, de algo así O sea, siempre se los vamos a regresar en otra forma Y la idea es que vaya toda la gente, pues, caracterizada de zombis De hecho, va a haber un concurso, el Zombie Challenge Gourmet Que va a ser un concurso en el que vamos a elegir a tres de los zombis Que estén más metidos en su papel de zombi a participar Les vamos a dar un cerebro Y tienen que comérselo Y el que se lo coma de la forma más realista Va a tener uno de los premios de nuestros patrocinadores Michelle, ¿cómo nace toda esta idea y esta parafernalia zombi? Porque últimamente hemos tenido varios eventos en la ciudad Como el Festival Mórbido A estos amigos que tuvimos la semana anterior ¿Cómo es que nace tu idea para producir este evento? Bueno, lo que hay detrás del zombicinema Zombicinema es un evento estratégico En el sentido de que acaba de pasar Mórbido Los de Mórbido son igual amigos de nuestro proyecto La próxima semana, después del evento, es Halloween En el próximo mes sale la siguiente temporada de... ¿Cómo se llama esta serie? The Walking Dead The Walking Dead Y es un tema como que está muy en boga, ¿no? El evento es semi-masivo Porque pues las características del local Así, así y se prestan No es para... No podemos meter mil gentes, ¿no? Pero sí 300, 500 gentes Todo esto Todos los fondos que se recuperen con el zombicinema Van a ser destinados para hacer la fundación legal de una cooperativa Que va a fungir como una incubadora de proyectos artísticos y de artistas Estos son los artistas Esta es la calidad con la que estamos trabajando De hecho, el proyecto del museo es uno de los proyectos que estamos impulsando Y bueno, pues básicamente, por eso nace el zombicinema Bueno, pues no me queda más que felicitarles Reiterar la invitación este sábado 27 de octubre A propósito del Halloween Ya saben, zombicinema En el Salón Diamante de Pedregales de Tanlum Calle 35 por 36 Los datos los pueden encontrar igual ya completos En las redes sociales En distintos medios locales, ¿no? Felicidades, Silvanán Por este maravilloso proyecto Y a ti, Michelle Pues por traernos esto aquí a Yucartán Y por haber venido al estudio Gracias a ti, Ricardo De nada Pues nos vemos el próximo martes en esto que es El arte es largo, la vida breve Hasta la próxima